Recuerda también a nuestra querida Celia. Buenos días, Ángel. Claro que sí, muy buenos días. Me encuentro aquí en el cementerio Woodlawn del Bronx, Nueva York, frente al mausoleo de nuestra querida Celia Cruz y su cabecita de algodón, Pedro Knight, donde durante este fin de semana se estará llevando a cabo una exhibición con motivo a la conmemoración de los 15 años de la partida de Celia Cruz. Decenas de vestidos, cientos de fotografías, pelucas y muchos accesorios más que pertenecieron a la Guarachera de Cuba forman parte de esta importante exhibición en el cementerio donde descansan los restos de Celia Cruz y Pedro Knight. Bueno, Ángel, pues mire, este año hay muchos, muchos eventos. Recordando ese legado de Celia, son 15 años que no están entre nosotros y pues el cementerio Woodlawn tuvo la gran idea de que vinieron a una pequeña exhibición de su ropa, de sus artículos personales, fotos, zapatos, pelucas. Montar esta exhibición fue una idea que empezó hace dos años por el director de este cementerio, lo cual requirió de mucho trabajo. Es bastante trabajo porque Celia tenía mucha ropa y tenía muchos artículos, o seleccionar para donde quiera que vamos es a veces difícil, pero lo hago con mucho gusto, Ángel. El legado de esta señora tiene que seguir viviendo por generaciones por venir. Homer Partillo, quien es el albacea de Celia Cruz, nos comentó cómo piensa seguir manteniendo este legado. Bueno, el musical Celia Cruz, que está de gira internacional, próximamente en Miami, en el mes de noviembre, abre una exhibición de Celia en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami, permanente por un año, y la película está ahí todavía on the works, como se dice, ¿no? Tenemos un par de ofertas, pero todavía no tenemos nada sólido. En esta exhibición se pueden apreciar algunos accesorios de Celia Cruz por primera vez. Sí, son unos zapatos que usaba en los años 60, que eran tipo un pato, abajo, ya lo tienen ustedes ahí, y ese zapato pues estaba en el Museo de Smithsonian, nos lo acaban de prestar para esta exhibición y lo vamos a tener en algunas exhibiciones próximamente. Estamos seguros que su música y legado vivirán hasta la eternidad. Bueno, así que ya saben, si están en Nueva York, pueden venir hasta el cementerio Woodlawn, aquí en el Bronx, Nueva York, y disfrutar de esta exhibición en honor a nuestra huarachera de Cuba. Eso es todo lo que tengo desde Nueva York, ahora regreso con ustedes allá a los estudios. Gracias, Ángel, de verdad, sin duda, no sé, pero como Celia no habrá otra definitiva. Y yo todavía la recuerdo como con sonrisa, porque estaba llena para mí de una alegría, de una dulzura, que como ella, muy pocas. Recuerdo que ya en sus últimos años, antes de subir al escenario, tú la veías cansada. Una vez esa señora pisaba el escenario, la energía de la cual se llenaba era maravillosa y claro que la recordaremos por siempre. La verdad me aguanté mucho, mucho, me aguanté muchas cosas. No estuvo padre, muchas cosas que pasaron, pero yo no pude.